Hola que tal amigos, es el placer del cine y arte, yo soy Fenix y el día de hoy te traemos 13 curiosidades que quizás sabías o no sabías de King Kong, así que vamos para allá Número 1 El guionista del primer King Kong de 1933 fue el inglés Richard Horatio Edgar Wallace, novelista, dramaturgo y periodista británico que está considerado como el padre del thriller moderno Número 2 Aunque parecía gigantesco en la pantalla, en realidad el King Kong de 1933 solo medía unos 45 centímetros Número 3 En King Kong de 1933 se hicieron 27 réplicas de aluminio y piel de cordero para su grabación Número 4 La primera película de King Kong tuvo un costo de 600 mil dólares debido a que la complejidad de los efectos especiales ya que la animación del gorila se conseguía grabándolo fotograma a fotograma, 24 por segundo Número 5 Solo hay 7 películas estrenadas de King Kong, siendo Kong, La Isla Calavera y King Kong del 2005 a cargo de Universal Pictures protagonizada por Naomi Watts, Adrien Brody y Jack Blackie las más famosas A pesar de su estreno, aún nos queda esperar cómo deirá esta versión de Kong vs Godzilla en este 2021 Número 6 La Isla Calavera se creó digitalmente sobre 53 maquetas en miniatura En total se usaron 104 mil piezas de follaje artificial 3.100 lianas de látex y 1.500 de tela 25.000 plantas vivas enanas y 120 árboles en miniatura Número 7 La Isla Calavera ha sido ubicada por Google Maps en un lugar concreto del Pacífico así como el Callejón Diagon de Harry Potter también la Bat Hueva de Bruce Wayne en Batman vs Superman y la TARDIS de Doctor Who Número 8 La película King Kong del 2005 obtuvo una recaudación bruta de 218 millones de dólares en taquilla y terminó en el top 5 de las películas con mayor recaudación de ese año La cinta recaudó un total en todo el mundo de 550 millones contra un costo de producción de solo 200 con lo que se clasificó como una de las películas más costosas del 2005 en todo el mundo Número 9 Por su lado, King Kong y la Isla Calavera recaudó un total de 566 millones de dólares Número 10 Salario Record Peter Jackson cobró 20 millones de dólares por devolver la vida a King Kong en el año de 2005 es el mayor sueldo jamás pagado a un director Número 11 El rugido de King Kong realmente es un rugido de un león solo que puesto al revés y a una velocidad media Número 12 La versión en CGI del Empire State Building tardó 18 meses en ser construida cuando la versión de la vida real solamente tomó 14 meses Número 13 La película King Kong del 2005 fue nominada a 4 premios Oscar ganando 3 de ellos Mejor sonido, mejores efectos visuales y mejor edición de sonido Y bueno amigos, estas fueron 3 curiosidades que quizás sabías o no sabías de King Kong Por favor ponnos acá abajo en los comentarios cuáles te sabías tú, cuáles crees que nos faltaron No se te olvide de seguir al placer de cinearte en todas sus redes sociales Yo soy Phoenix y también por favor déjanos un like, comentar y compartir Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!